La segunda parece de 85, el corredor Erika Zamora, el del Atlántico, cuando van llegando ya los deportistas, al último pedante, entrando para la última recta, vamos a ver, la tercera posición número 27, Oscar Palacio de Bogotá, 40, 44 años crucero, se la van a armar a 102 de 120, y Edgar para la primera, Juan Carlos Caicedo, Alexander González, Juan Martínez, Juan Manuel, segunda posición, a como una tromba, no prenda nadie, Edgar Orozco, entendido, perdón. El segundo, a ver quién aparece para la tercera, cuando van llegando ya los deportistas, en la última recta, es el número 18 de Bogotá, Juan Caicedo, en la manga número 13, en el fusil, en la primera, el volador, de 45 años y más, los veteranos, el delgadito, el más flaquito de todos, y Chiribí para la segunda, se le pierde paso, se le pierde pedal, el corredor del bañe, en la segunda posición, allá se metió, el corredor de Chiribí, y no se dejó el fusil, qué gran final, qué gran final, Chiribí, creo que pasó, el segundo, el segundo, el número 32, Enricoy de Bogotá, cerramos hasta experto 7 años, los reclamos, cerramos los reclamos, hasta experto 7 años, el segundo, está publicado Novato Sirofe, publicado Novato Sirofe, en la